This is gonna be the best day of Hola youtubers, bienvenidos de nuevo en mi canal Aquí estamos una vez más en un nuevo video Como estáis viendo en vuestras pantallas Vuelve Fooddraft al canal chicos Esta vez nos enfrentamos nada más y nada menos que contra Cacho ¿Qué pasa chicos? Ahí lo tenéis, tenemos nada más y nada menos Que los 6 puntitos cada uno, aquí nos jugamos El descarte ya que Mario pues tendría Que pinchar, vale, pero tenemos una opción O no eh Cacho, como lo dices Si, nos queda la única opción es Que tenemos que ganar uno de los dos Los dos partidos si o si Si uno de los dos pinchamos uno O empatamos un partido, Mario ya es El ganador si o si también Y si Mario saca un solo punto De 6 posibles contra Pumus También es el ganador O sea que lo tenemos en la mierda Pero bueno, hay que intentar Pero vamos a luchar por no descartar Son 3 millones que tenemos cada uno en el equipo Chicos, así que nada Después de ver este partido Os vais directamente al canal de Cacho Que tendréis una etiqueta durante todo el vídeo Y también en la descripción Y después del resto de los participantes Tanto a Mario que le queda el último partido Contra Pumus, vale chicos Ya sabéis, 6 puntitos en juego ahora mismo Y bueno, desearle lo mejor a Cacho Suerte Igualmente, igualmente Y bueno, aquí tenéis el teclado Vale chicos Que me dijisteis en los comentarios anteriores Que os lo enseñara como quedó La verdad que sí Que se me fue de las manos Vale chicos Me pido perdón a aquellos que se hayan sentido ofendidos Pero bueno Ya sabéis que tengo muy mal perder Y también tengo muy mal ganar Cuando gano me río del rifle Y cuando pierdo pues lloro Pero bueno, ya sabéis Lo importante es disfrutar con los amigos Y sobre todo que ya lo hemos hecho Así que Nada, venga Vamos a invitar a Cachiño Y a ver que pasa Y bueno chicos Aquí tenéis el equipo de Cacho Y ya veis que valoración y química Es espectacular, vale Cacho se ha decantado por hacer el equipo Y lo hizo bastante bien No sé si lo construyó ahí a voleo O fue pensando Pero parece que el draft se te va a dar bien, eh Cacho Yo lo hice con vistas Elegí mi capitán francés Porque más o menos había los rangos que había Los jugadores que podían tocar más o menos Y dije, bueno, pues así Más o menos lo voy a ir formando con química Por eso los fui eligiendo Con un poco de vista ya Sacada de rabo, chicos Bien de química Así que, bueno, podéis tomar este partido Como que, que será más fuerte La química o la... No, química Eso depende Ya sabes que cada partido es un mundo Ya le da a veces que El que no lleva química le favorece Luego otras veces no Madre mía Mira, mira Gol Madre mía, la mierda Llevo Llevo, mira Te la he dicho Te la he dicho Te la he dicho Te la he dicho Ahora no me estarás viendo, Cacho Pero tengo la máscara en tu honor, tío Madre mía, eh Joder, cómo va a salir Si llevo todo el torneo Quejándome de que no me estaba respondiendo bien Y mira Madre mía Uf, menos mal, Matata Madre mía Hay que aprovechar esto, chicos Porque ya sabéis Siempre que te da una oportunidad Si el FIFA después Te la quita De repente se la da a tu rival O sea, que hay que tener cuidado Que después como se la den a Cacho Tiene bien de química Y me la puede liar Parda No hay que fliparse Madre mía Me va a pasar Me va a pasar el equipo, tío Ahora Madre mía Minuto 8-0 Madre mía Dios mío Bueno, pues Me da que mi equipo se va a descartar Si o sí Uf, menos mal Carvajal Madre mía Menos mal que Ollanes Cogísimo Pero si no Venga, vamos, vamos, vamos Hay que aprovechar esto, chicos Que después le va a dar a él Es que me juego lo que quieras Hay que después en la segunda parte Ahí te... Uf Joder Genial Me va genial, chaval Eso es lo que llevo diciendo Todo el año, tío Que de repente el equipo Te va a ir Que te cagas, chaval Vamos, Valle ¡Uuuh! ¡Vamos! Joder Menos mal, tío Menos mal Joder Mira, me la pone cruzada Y la puta escuadra, tío La ha pegado perfecto Menos mal, bueno A ver si espabila mi equipo A ver si ahora me empieza a dar a mí Un poquito ella Madre mía Tu vas un partido de gole Vamos, Auba ¡Aaah! ¡Vamos, Mandanda, tío! Menos mal Me la viene a puras total Sí, descarto a Auba, tío Me va a dar una pena Os lo juro Con lo que me costó conseguirlo Y la felicidad que me dio La felicidad que me dio Cuando lo conseguí Fue eterna, tal ¡Aaah! ¡Uf! ¡Mino mal! Ahí tenéis A Julgo otra vez ¡A Jul! Se me está añadiendo el piso por ese lado, tío ¡Uy! Bien, Mandanda, penalti ¡Madre mía, tío! Mira ¡Ha salido el portero bien! ¡Qué penalti hay ahí! ¡Por favor! ¡Qué robo! ¡Tío! ¡Ha salido perfecto! ¡Madre mía, tío! ¡Puta Mandanda, tío! Ahí tenéis ¡Ja, ja, 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 chicos! Tenía que marcar con él Es una leyenda Es una leyenda del FIFA, chicos Una puta leyenda del FIFA Que seguro que tendrá su carta especial Mandanda Adivinó el lado Pero mirad La verdad Está siendo un partido Con muchos tiros Yo estoy teniendo más fortuna Ya que La verdad Que el penalti Pues no era penalti Sabéis que yo no soy de tirarlos fuera Aunque no sean Ya que a mí siempre me los tiran por dentro Ocho tiros De los cuales El cinco han ido por dentro El cinco tiros De los cuales No han ido por dentro Pero Es un partidazo, chicos Un partidazo Aquí puede pasar lo que quiera Hasta Yo creo que Podemos acabar con 11 goles En este partido Yo solo quiero decir una cosa No fue penal Voy a seguir con Terry En el campo Ya que hay que darle una oportunidad De quejetarlo tanto Esto sí que es cierto Que Uy, uy Me malo ¡Joder! ¡Vamos, Green Man! ¡Joder! ¡Cacho, va de gol en gol! ¡Hala! Yo Tiro a poco Pero lo que tiraba La escuadra, macho ¡Madre mía! Mirad eso, tío Desde el puto Justo la escuadra Está el larguero Si antes de entrar Pues me va a vivir al mando ¡Joder! ¡Uy! ¡El penalti! Ese sí es penalti ¿No es? ¡Ey roja! ¡Arbitro! ¡Ey! ¡Así! ¡Esto es penalti! ¿No? Le he querido enseñar Cómo es Un penalti De verdad ¡Vaya palo! Le he metido a la mamaya ¡Se viene caca otra vez! ¡Se viene caca! ¡Madre mía, tío! Este caca está intratable, tío ¡No, el puto caca, eh! ¡No falla un penalti, el cabrón! Así que eso, chicos Si queréis más cositas como esta Pues recordadlo Recordad por ahí Por el canal del resto de participantes Que han hecho unos partidados increíbles Tenéis el partido anterior Contra Pumu y... Contra... O sea, Pumu y Cacho Que han jugado en el anterior Bueno, pero ahí se han jugado También seis puntitos ¡Uy, Benzema, Benzema! ¡Uy, tío! Venga, vamos, Mandanda Ya esto está perdido ¿Qué? ¿Cómo voy a disfrutar Descartándose, Mandanda, cabrón? A Mandanda, sí, ¿no? ¡Uy, Mandanda no voy a ir! ¡Vamos, James! ¡No, no, no, no! ¡Veis, se va mi puto! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vale, hombre! ¡Vamos, James! ¡Vamos! ¡No me jodas, tío! ¡Vamos, tío, tío! Estos minutos son los clave, macho Son los putos clave ¡Ojo! ¡El corte! ¡Es que me va en la mierda, tío! ¡Tóquetelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que no lo ves, tío! ¿No lo ves? ¡No me... ¡No me... ¡No me toquen los huevos! ¡Es que es eso, tío! Y después dicen que llora ¡No me jodas, tío! ¡Mira eso el caño ahí! ¿Cuál es el botón de los caños, cacho? ¡Madre mía, tío! ¡Menos mal que acabo el partido de Chavales porque mi juego estaba aquí en la mierda! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Bueno, hasta el... Yo dije que iba a haber muchos goles Muchos, muchos Tuvimos ahí dos penaltis ¡Cacho, uno menos! ¡Mira, tío! Dijiste 11 goles y al final han sido... 9 ¡Joder! Bueno Todas Me da un 9,6, chicos 5, 4 y ya veis los tiros muy igualados los tiros 57% de posición para mí 44% para él 12 tiros yo, 11 él 8 a puerta 6 a puerta Un partido muy interesante al final, chicos Quedó a ver un partidito con goles, ¿no? Bueno, cachito Sí, tío Una pena porque ahora me va a tocar descartar el equipo Solo voy a disfrutar descartando a Mandanda Mandanda no me lo voy a pasar bien contigo Madre mía Y a ver si no descarta a Terry, tío Bueno, pues recordad, chicos Tenéis el canal de Cacho a la descripción Ya tuvisteis una etiqueta por aquí También tenéis el canal de Pumu El canal de DJ Mario Que son los otros participantes Estad atentos ahí a DJ Mario A ver qué hace A ver si pincha contra Pumu Y a lo mejor nos salvamos Algunos de los otros dos Así que, bueno Algunos de los otros dos no Yo no, seguro Tú a lo mejor Yo no, seguro Bueno, pues eso, chicos Estad atentos ahí al canal de todos Si os gusta este tipo de cosas Decir que esto ya es el final Ya no me voy a jugar nada más Así que decir si os ha gustado Poned vuestro like y todo eso Así que, como siempre, chavales Espero vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sonio esperia Y a ti te ha dado el pase Para el club de la comedia No hay verdades a medias Fondo FIFA, mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm... Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal